Es como si yo pretendiera ejercer de diputada o incluso de vicepresidenta desde el Caribe. Por tanto, el señor Puigdemont no tenía ni tiene ninguna posibilidad de seguir en esa dinámica y yo lo que pido es que deje de dar espectáculos, que para los que nos tomamos la política en serio y nuestro trabajo en serio es avergonzante ver lo que se está dedicando a hacer. Yo creo que los poderes del Estado han demostrado a lo largo de todo este tiempo y de estos meses una gran fortaleza. Yo creo que ayer se volvió a demostrar. Esa es quizá la mayor debilidad que está experimentando Puigdemont y su entorno, la fortaleza del conjunto del Estado de Derecho.